Música Dios te bendiga a la iglesia en esta tarde, damos gracias a Dios y una vez más podemos estar aquí trabajando para el Rey de Reyes y el Señor damos gracias a Dios por este tiempo en la radio y queremos dar comienzo a este programa que hemos denominado Vuelvo a Nacer un programa evangelístico especializado por la iglesia Camino Real Cabañal y queremos decirte que hoy a las 19 y 30 horas estamos de reunión así que te invitamos, si estás escuchando la radio en esta tarde y tienes deseo de recibir algo de parte de Vuelvo te animamos a que nos visites, a que libremente puedas venir a visitarnos y seguramente Dios superará cualquiera de tus expectativas damos gracias a Dios por este tiempo, gracias porque Él ha sido bueno ha sido fiel y nos ha permitido en este día poder estar aquí congregados en su nombre y también anunciando el evangelio de Pedro así que sin más, vamos a orar, vamos a orar para encomendar este tiempo en la mano de Dios y decirte que Dios tiene algo grande para tu vida así que damos gracias a Dios y oramos Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde Señor te alabamos y bendecimos tu nombre te damos gracias una vez más por esta oportunidad maravillosa que nos da Señor de poder servirte de poder estar aquí en tu presencia Señor haciendo este programa te rogamos Padre en el nombre de Jesucristo que tú nos asestas con tu poder y con tu gloria y que tu Espíritu Santo esté obrando Señor a través de esta onda radial y que todo aquel que esté escuchando en esta tarde la radio Señor pueda ser bendecido a través de tu Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús dejamos todo a tus pies en esta tarde te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti porque tú te la mereces de ti quiero escuchar de todo es el momento de que seas feliz yo quiero que me empregues con tus preocupaciones y los pesques tu dolor y yo la vida confía en mí, yo estoy aquí y entrégate de todo a mí Padre de tu corazón que es la razón de tu vida que es una de tus heridas y la sanaré si tú quieres fue por amor que llené tus camus y tus cartas que amé antes que me amaras y en la cruz te demostré que fue por amor que fue por amor Padre de tu corazón Padre de tu corazón mira que el alma a tu puerta en mi origen y en Jesucristo tu amigo quiero salvar tus heridas Padre de tu corazón Padre de tu corazón déjalo entrar déjalo entrar a tu vida y en Jesucristo tu salvador quiero salvar tus heridas en el nombre de Jesús damos gracias a Dios por tu vida bendecimos a ti y a toda tu familia que nos está mirando allí en Bulgaria Dios te bendiga grandemente y recuerda que lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar te bendigo te mando un abrazo fuerte y espero un poco de tiempo poder verte otra vez amén Dios te bendiga mucho y bendigo a toda tu familia queremos decirte una vez más que pertenecemos al camino al Ministerio Camino Real del Cabañal aquí en la ciudad de Valencia capital y estamos ubicados en la calle Arquitecto al Faro número 40 de aquí del barrio de Cabañal y tenemos un número de teléfono de contacto de la radio de la emisora queremos decirte que estamos en la frecuencia en la 94.9 FM de tu dial y también tenemos nuestra nuestra emisión a través de YouTube así que a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta tarde a través del Facebook a través de YouTube queremos bendecirte y desearte en el nombre de Jesús que en esta tarde hay algo precioso para ti 960 44 56 77 el teléfono de la radio para cualquier pedido de oración cualquier necesidad alguna sugerencia algo que quieras añadir estamos dispuestos a escucharte a bendecir tu vida así que damos gracias a Dios por el tiempo y hoy he traído una pequeña reflexión de parte de Dios que habla acerca del consuelo que viene de parte de Dios el consuelo que viene el abrigo el apoyo la protección el cuidado de Dios para cada uno de sus hijos así que en esta tarde queremos queremos dar gracias a Dios porque sabemos que Dios te va a hablar María te bendigo en el nombre de Jesús te mando toda la bendición para tu familia allí en Houston en Estados Unidos un fuerte abrazo para toda tu familia te bendigo hermana en el nombre de Jesús y quiero ir rapidito rapidito en esta tarde al libro de Juan Evangelio según San Juan capítulo 11 la palabra de Dios en esta tarde que va a bendecir tu vida estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida queremos hablar acerca del consuelo que viene de parte de Dios Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 25 en adelante dice así le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida y aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá ciertamente crees esto y le dijo sí señor yo he creído que eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo aquí hace una una propuesta el señor y también un interrogante de allí dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí ahí está la propuesta el que cree en mí aunque esté muerto vivirá está hablando de un sentido espiritual muchas veces nosotros nos encontramos muertos espiritualmente sin esperanza sin ninguna posibilidad de vida sin ningún recurso más que lo que nos ha ofrecido el mundo y el mundo muchas veces muchas veces por no decirte siempre es cruel y y quiere hacerte creer de que tú has venido a este mundo a sufrir pero déjame decirte una cosa que si tú crees en el poder de Dios en el poder de nuestro señor Jesucristo Dios puede transformar esa vida Dios puede cambiar tu situación y Dios quiere Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida a través de esta palabra dice yo soy la resurrección y la vida si tú te sientes como muerto pues corra a los pies de Jesús amigo mío que me estás escuchando en esta tarde por la radio quiero decirte que todavía hay tiempo que todavía hay tiempo para que tú puedas reconocer a Jesucristo como tu señor y salvador y si te sientes como muerto que él puede darte vida en esta tarde a través de este programa de radio queremos bendecir tu vida y queremos decirte que para ti también hay posibilidad a ti que te han hecho creer que no hay más posibilidad que no hay otra manera de vivir más que la que has conocido hasta el día de hoy quiero decirte que eso es un engaño del satanás que eso es un error y que Dios es el único que puede prolongar tus días aquí en la tierra pero también darte una vida nueva allí en el cielo yo soy la resurrección y la vida no te olvides de esto Jesús te dice en esta tarde que él es la resurrección y la vida y aquel que cree solamente para aquel que cree aunque esté muerto vivirá tu momento como tu amigo él se ve como tu pereza no le creas nada no eres un tigre no eres un tigre si eres la fuerza si eres la fuerza no te pides que era que era la gran pica como quiera siempre siempre encuentra la manera que era la gran pica como quiera vas haciendo tu apetito buscando víctimas nuevas venga como quiera cuidado en la calle cuidado en la acera venga como quiera que no te engañe la cara tú eres un tigre tienes la fuerza no te pides ni a la cara con sus promesas le lo le le lo le 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 lo le 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 lo le 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 Amén, seguimos adelante 960-44-56-77 El teléfono de la radio 960-44-56-77 Este es el teléfono de la radio Para cualquier pedido de oración estamos Atentos aquí al teléfono Y queremos bendecirte a través De este programa de radio. Seguimos adelante Con este pasaje de las escrituras que habla acerca Del consuelo que viene de parte De Dios. En el versículo 26 del capítulo 11 De Juan dice Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí que tú Me estás sintonizando por primera vez quizás En la radio Dios te hace esta pregunta Esta pregunta que sale Desde el mismo corazón de Dios Y todo aquel que vive y cree en mí Cree en mí Mira, déjame decirte que Todos los seres humanos Creemos En Dios Pero el secreto está En creerle a Dios Y si tú le crees a Dios En esta tarde Quiero decirte que para ti Hay respuesta Que para ti hay vida eterna Que para ti hay sanidad Que para ti hay una mejor manera De vivir Que para ti hay esperanza nueva ¿Sí? Todo aquel que vive Y cree Es necesario creer Es necesario creer Que Jesucristo El Hijo de Dios Está vivo Él no está muerto Y Él tiene poder Para cambiar Tu situación Y también Tu corazón Así que Todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Si tú has creído Que tus días en esta tierra Se han acabado Si tú crees Que ya no hay más solución Para tu necesidad Para tu problema Déjame decirte Que hoy Dios Hoy Dios Tiene un plan para ti Diferente Hoy Dios puede hacer Que tu vida Tome un giro de 180 grados Que todas tus cosas Puedan mejorar Que tú tengas salud Por sobre todas las cosas Y que puedas hallar la paz Que tanto anhelas En tu corazón Así que amigo, amiga Que nos estás escuchando Hermano En Cristo Que quizás estés apartado Tú que conoces De las cosas de Dios Tú que has gustado De las cosas de Dios Quiero decirte Que esto lo sabes tú también Que todo aquel que cree No morirá eternamente Jesucristo promete En su palabra ¿Sí? De que Y dice Y aclara en su palabra Que nadie irá al Padre Si no es por Él Sabemos que nosotros Tenemos después de esta vida Una vida eternamente Con Él allí en el cielo Pero esto es para los que creen Dice ¿Crees esto? Yo te animo a que creas ¿Sabes por qué? Porque también la palabra de Dios Dice que el que no cree Está condenado Pero tú tienes posibilidad todavía A cambiar Tu situación A que tus cosas mejoren 960-44-56-77 El teléfono de la radio Queremos orar por ti Bendecimos a todo el barrio A todo el barrio De las Casitas Rosas Aquí en el Cabañal Sabemos que hay personas Que nos escuchan Que nos siguen por la radio Que nos siguen por el Facebook Queremos bendecir A todas las familias De ese barrio En el nombre de Jesús Quiero decirle que El sábado estaremos allí También compartiendo la palabra Compartiendo algunas alabanzas También Llevaremos bendición a ese barrio Porque yo sé que Dios Tiene un propósito especial Manuel Te bendigo en el nombre de Jesús Y gracias a Dios por tu vida Sé que eres un fiel Seguidor de este programa Así que te bendigo Bendigo tu familia Bendigo tu casa En el nombre de Jesús Quiero decirte también Para todos aquellos Que nos están escuchando De diferentes lugares De diferentes sitios De aquí De la comunidad valenciana Que Dios Tiene un propósito En tu vida Y Él te dice en su palabra Que si crees Tendrás vida eterna Vamos a un tema musical Ya no vengo a llorar otra vez Ya no verás Otra lágrima caer Ya tengo mis alas Ya puedo volar Soy feliz Pues todo lo que duelen Por tus bailes Es todo tranquilo No hay nada en este mundo Que me haga aquí Soy feliz Yo solo puedo ir Por tus bailes Por tus bailes Liberado Señor Por tus bailes Con salvado Señor Estoy feliz Yo solo puedo ir No hay nada en este mundo Lo que me haga aquí Soy feliz Yo solo puedo ir Por tus llagas Soy salvado Señor Por tus llagas Liberado Señor Yo solo puedo ir Por tus bailes Santado Señor Soy feliz Yo solo puedo ir Todo un pueblo En quien me fortalece Murió por mí Murió por ti Por tus llagas Fuimos sanados Yo soy con él Nada ni nadie Por tus llagas Fuimos sanados Al tiempo Me separando Que el amor Te dio Yo soy con él Por tus llagas Quizás es lo que Fuimos sanados Fuimos liberados Amén Seguimos adelante con este programa que hemos denominado El vuelvo a nacer Un programa evangelístico oficiado por la iglesia Camino Real del Cabañal Y queremos decirte Que si quieres Mirar nuestros programas Si quieres seguirnos A través de Youtube Puedes visitar Nuestra página En el canal Youtube Radio 94.9 El Camino Radio 94.9 El Camino Nuestro canal de Youtube Ahí puedes ver Todas las predicas De los hermanos Que están trayendo palabra Aquí a la radio Que es una bendición Queremos bendecir tu vida Y queremos utilizar Las redes sociales Para impregnarla De la palabra de Dios Así que bendecimos A todos los hermanos Que nos están escuchando Que nos están viendo Por Facebook Ahora mismo Ima Te bendigo en el nombre De Jesús Bendigo tu vida Bendigo tu casa Bendigo tu ministerio Hermana En el nombre de Jesús Te mando un fuerte abrazo Así que seguimos adelante En esta tarde 960 44 56 77 El teléfono de la radio Para cualquier consulta Cualquier necesidad Y quiero ir con otro Otro pasaje De la escritura En esta tarde Que está En el libro de Juan Habíamos leído en el Juan Capítulo 11 Ahora vamos a leer Juan capítulo 14 Versículo 1 en adelante Dice así No se turbe vuestro corazón Escucha No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo les hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Hermano Jesús Ahí va a preparar lugar Para ti Dice Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis A donde voy Y sabéis el camino Y le dijo Tomás Señor No sabemos donde vas Como pues podemos saber el camino Versículo 6 Y termino Dice Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al padre Si no es por mí ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Amado oyente Que nos estás escuchando Si tú has agotado los recursos Si has intentado De una u otra manera Llegar a Dios Como te dije antes Todos Decimos creer en Dios Todos decimos creer en Dios El tema Está En creerle a Dios Dios ha ido a preparar morada Para ti Pero hay un requisito Muy importante Y esencial En esta tarde A través de la radio Te lo queremos decir Es necesario que aceptes a Cristo En tu corazón Para tener parte En esa morada celestial Que Cristo ha ido a preparar Para ti Y para toda tu familia La Biblia dice Te bendeciré Y serás de bendición Y también te dice Serés salvo Tú Y toda tu casa El único requisito Indispensable Para morar Con Cristo Por la eternidad Es aceptarle a Él En el corazón Reconocer tu estado Reconocer que así No puedes seguir viviendo Y que necesitas Urgentemente Que Cristo Haga algo en tu corazón Te animo desde aquí Humildemente Desde la radio Este humilde servidor Te dice en esta tarde De que Dios Quiere hacer algo en tu vida Y que es necesario Que corras A los pies de Jesús El tiempo se agota Las señales se cumplen El tiempo pasa Y la venida de Cristo Es inminente Hermano Cristo está A la vuelta de la esquina Si tú Sientes realmente El deseo En esta tarde De arrimarte a Dios De una manera sincera Con todo tu corazón Entregarle tu vida a Dios Para que Él gobierne tu vida Quiero decir que para ti Como dice la Escritura Hay un lugar preparado Hay un lugar preparado Para que donde tú Vayas Sea la presencia De nuestro Señor Jesucristo Así que Sabes donde voy Y sabes el camino Tomás Uno de sus discípulos Dijo Señor No sabemos donde vas Como podemos saber el camino Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Por eso en esta tarde Yo te invito una vez más Nadie verá a Dios Si no es por Jesucristo Es importante Es importante Que la aceptes en tu corazón Dios te pide simplemente Ese requisito Pero esa determinación La tienes que tomar tú Dios no te exige Dios no entra a tu vida Atropellando Ni llevándote por delante Dios es respetuoso Él está a la puerta Y está llamando A la puerta de tu corazón Y tú tienes Tú tienes La decisión en tus manos Si en esta tarde Escucha la voz de Dios A través de este programa A través de estos Pequeños versículos De la palabra Que estamos compartiendo Si tú te sientes Realmente necesitado No endurezcas tu corazón No endurezcas tu corazón Y permítele a Dios Entrar en tu vida Laura Pérez Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Esta palabra es para ti Estoy seguro de que Esta palabra Tú la conoces Pero es para ti Si tú escuchas La voz de Dios No endurezcas tu corazón Amén Dios te bendiga mucho No endurezcas tu corazón Tu eres mi guía, mi pato, mi protección, mi bendición Acá está la tristeza que viví en mi corazón A pesar que de ti me alejé con tu beso Y amor, me distaste tu perdón Supe que me amabas, no entendí Supe que tu cariño era para mí Supe que me amabas, no entendí Supe que tu cariño era para mí Ay señor, si estoy contigo, quién estará contra mí Señor, cuida de mí, bendice mi existir Supe que me amabas, no entendí Supe que tu cariño era para mí Nunca sueltes mi mano, que a tu lado caminaré Señor, de ti más nunca me alejaré Supe que me amabas, no entendí Supe que tu cariño era para mí Supe que me amabas, no entendí Supe que tu cariño era para mí Aleluya, seguimos adelante 94.9 La sintonía de nuestra radio, Radio El Camino Y tenemos también un lugar en YouTube para que nos puedas visitar Radio 94.9 El Camino, nuestro canal de YouTube Para que puedas ver todas las prédicas y todo el trabajo que están haciendo los hermanos aquí en la radio Que es realmente de bendición, te va a hacer mucho bien, así que te invitamos 960-44-5677 en teléfono de la radio Si quieres comunicarte con nosotros y seguimos adelante Compartiéndote a ti Compartiéndote a ti Que te hace tanta falta Yo sé que hay gente que no se anima a entrar por el Facebook Pero que nos está viendo Y esta palabra, yo creo que esta palabra es gloriosa para ti Que estás pasando un momento difícil Romano 8.31 Dice así Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 Dice así la palabra del Señor ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es catimón y su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún, el que también resucitó Y que además está a la diestra de Dios Y que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez O peligro de espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como oveja de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Mira, esta es la garantía Que Dios te da En esta tarde De que si tú le aceptas en el corazón Si realmente abres tu vida y tu corazón Y lo pones en las manos de Dios Hay una protección para ti eternamente Y nada, nada, ni nadie Te podrá separar del amor de Dios Dice así Antes bien En todas estas cosas Somos más que vencedores Tú eres un vencedor Tú no has venido a esta tierra A este mundo a sufrir A padecer y a ser un perdedor Dios te ha creado Con un propósito eterno Y el propósito que Dios tiene para ti Es que tú Seas un vencedor Por lo cual estoy seguro Dice la Biblia Que ni la muerte Ni la vida Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No hay nada que te detenga No hay nada que impida Que Dios te siga amando Si tú le entregas el corazón No hay nada que Dios No hay nada que Que pueda apartarte de Dios Y sacarte de la protección de Dios No hay nada que te separe del amor de Cristo Porque Cristo Jesús es amor Y en esta tarde Si tú te sientes poco valorado Te hablo a ti, varón A ti, mujer que me estás escuchando Y te sientes mal Porque no te sientes reconocido No te sientes valorado No te sientes amado Por tu familia Por tus hijos Por tu esposo Por tu esposa Quiero decirte que Dios te va Te ama De una manera sobrenatural Que el amor de Dios Es incomprensible A la mente humana Porque es un amor Que sobrepasa todo entendimiento Y que en esta tarde La Biblia dice Que si tú le aceptas En el corazón No hay nada que pueda Separarte del amor de Él Dios ha pagado Un precio muy, muy caro Para que tú en esta tarde Puedas recibir salvación Y vida eterna Pero por sobre todas las cosas Que puedas sentirte amado por Él Y no hay nada más bonito No hay nada más hermoso Que sentirse amado por Dios No hay nada más bonito Que llegar a tu casa Y sentir el abrazo de Dios Venir a la iglesia Y sentir la mano de Dios Orar Ir por la calle O estando en tu trabajo Y sentir la compañía de Dios No hay nada más hermoso Que hablar con Dios Y sentir que Dios Que Dios Es tu Señor Así que Este es un amor Que no se puede comparar Con el amor humano Si tú te sientes poco valorada Si a ti te defraudaron Quiero decirte algo De parte de Dios Si has sufrido Si has sufrido Un desengaño Si te han tratado mal Inclusive No te han valorado Si has dado todo lo que tenías Todo tu amor A una persona Y no la has sabido valorar Quiero decirte Que Dios quiere restituirte En esta tarde Todo ese amor Y que Él Quiere amarte Desde ahora Y para siempre Te animo Que en esta tarde No pierdas más el tiempo Y que si has entendido Que de la única manera Que puedes ser feliz Es con Cristo en el corazón Le aceptes en tu corazón Te lo pido humildemente En el nombre de Jesús Que no lo pienses más Jesús Puede cambiar tu vida Toda tu vida La puede cambiar Porque no hay nada Que te pueda separar Del amor de Dios No pierdas más el tiempo 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 ¿Dónde estás que no te ve? ¿Dónde estás que no te siento? No me has dicho nada aún y en mi corazón moré Tu palabra no me mandará Aleluya, seguimos adelante, 960-44-5677 es el teléfono de la radio Y nuestro canal de YouTube, gracias a Dios que tenemos el canal de YouTube Hoy estamos utilizando todas las redes sociales para bendecirte de una manera sobrenatural Visítanos en nuestro canal de YouTube en Radio 94.9 El Camino Radio 94.9 El Camino Queremos decirte también que hoy jueves estamos de reunión Hoy va a haber la gloria de Dios Veremos la gloria de Dios en esta reunión que tenemos a partir de las 20 horas aquí En Arquitecto del Faro número 40 del barrio del Cabañal Y queremos decirte que nuestros pastores son Rubén Marqués y su esposa Beatriz Montesinos que te atenderán y te darán todo de su amor Todo lo que Dios tiene para ti Tenemos una llamada por teléfono A ver Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Te escucho un poquito mal hermano, pero bueno, te escucho, te escucho, dime Te escucho, te escucho, te escucho un poquito mal Dime pastor, dime, te escucho, dime, te escucho Aquí estamos escuchando, vamos escuchándote aquí Camino Amén, amén Amén Muchas gracias hermano por seguirnos, Dios te bendiga mucho en esta tarde Yo también te bendigo en el nombre de Jesús y te digo adelante hermano no desmayes que grande es la obra que estás haciendo predicando el Evangelio de Jesucristo y me alegra mucho cuando veo una persona motivada en la palabra del Señor predicando a las personas que no conocen de la palabra, que yo sé que la radio es un canal de bendición para muchas personas que tal vez no pueden congregarse que tal vez muchas personas no conocen de Dios, pero a veces una palabra que sueltes de tu boca sea de bendición para personas que tal vez están desesperadas, tal vez están personas personas que no saben que hacer con su vida y resulta que llega una palabra de ánimo a través de tus palabras y dice, Cristo te ama y eso es algo importante esa es la intención hermano de lo que hemos recibido también tenemos que compartir de la gracia y de la bendición que hemos recibido también que lo compartimos por la radio y te damos gracias por estar escuchando sé que estás orando por nuestro ministerio también y nada decirte que Jesucristo viene pronto, así que todo lo que hagamos todo lo que hagamos es poco hermano Jesucristo viene pronto y tenemos la obligación de transmitir transmitir la palabra este varón de Dios que aquí tienes el apoyo también de este siervo y que siempre estaré junto ahí creyendo y avanzando las palabras del Señor amén amén pastor te mando un saludo a toda la gente por ahí te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga bendiga la congregación allí en Liria amén aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga muchas gracias por llamar amén seguimos adelante con el programa 960 444-5677 el teléfono de la radio damos gracias a Dios por los hermanos que se comunican que nos llaman que nos bendicen para nosotros es una bendición y queremos realmente también conocerte a ti que estás pasando un problema difícil una dificultad una enfermedad el teléfono de la radio está abierto para que tú puedas salir al aire si quieres hablar en privado con nosotros también lo puedes hacer pero no quiero perderme lo que estaba compartiendo Verónica te bendigo allí en Argentina que me están me están mirando desde Argentina Verónica te mando un fuerte abrazo bendigo a toda tu casa a toda tu familia a tus hijos a tu madre a tus hermanos una familia preciosa allí en Argentina Romanos 8.31 al 39 y quiero quedarme en el versículo 37 que dice así antes en todas estas cosas somos más que vencedores Dios Dios te hace un vencedor Dios no ha venido a este mundo para que tú te dejes menospreciar por el enemigo Él ha entregado su vida y derramado su sangre para que tú seas un triunfador por lo cual dice Pablo estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios así que como te decía antes si tú te sientes poco valorado si te sientes poco amado Dios quiere en esta tarde darte el abrazo que tanto tanto te hace falta ¿y cómo es esto? tú te preguntarás pero cómo puede ser si yo estoy escuchando la radio cómo Dios me va a abrazar mira yo te explico de la manera más fácil más sencilla y más práctica que tú puedas hacer allí en tu casa en tu automóvil si vas conduciendo en tu trabajo si estás trabajando si es que te has tomado un descanso y otra solidad has sintonizado la 94.9 quiero decirte que Dios está interesado en tu vida y que quiere en esta tarde darte el abrazo que tanto necesita así que sin más no quiero detenerme quiero seguir adelante pero quiero decirte que Jesús está interesado por tu necesidad Jesucristo está interesado por ti nada te separará del amor de Dios y somos más que vencedores esas tres cosas quiero compartirte Él está interesado por ti Él te quiere dar su amor y nada nada te separará del amor de Él si tú aceptas a Cristo o Jesús en tu corazón en esta tarde pues tendrás vida eterna y cuando acabe tu momento tu tiempo aquí en la tierra allí en el cielo Dios te estará esperando y allí será un gozo y una alegría así que si has escuchado la voz de Dios a través de tu humilde servidor yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que hagas una cosa más yo quiero pedirte que repitas esta oración conmigo es importante aceptar a Cristo en el corazón es importante que si tú quieres cambiar de vida aceptes a Cristo en el corazón hay un cambio de vida cuando Cristo viene al corazón de la persona así que sin más cierra tus ojos ahí donde estás si puedes si quieres poner una mano en el receptor si quieres levantar una mano al cielo si quieres arrodillarte si vas conduciendo aparca un momento del coche donde quiera que estés y repite esta oración conmigo amado Dios en esta tarde yo te doy gracias porque al escuchar tu palabra he entendido que necesito de tu perdón necesito cambiar de vida y necesito un salvador por eso es que entrego todo mi corazón en tus manos te ruego Jesús que perdones todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente salvador te ruego Jesucristo que apuntes mi nombre en el libro de la vida y prometo honrarte y servirte hasta que tú vengas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te doy muchas gracias porque ahora sí como dice tu palabra soy más que vencedor muchas gracias te doy a Dios en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga audiencia nos vemos los jueves que viene si Dios quiere bendigo tu casa bendigo tu familia y espero que me llamen 960-44-56-77 el teléfono de la radio para bendecirte a ti y a toda tu casa amén quiero amarte día y noche que siempre estés conmigo Jesús mi fiel amigo que nada no pida ni dejarte porque eres mi refugio que yo solo confío es que yo soy anclado en ti como roca en el fondo del mar ni nada ni nadie podrá separarme de ti es que yo soy anclado en ti como roca en el fondo del mar no pida ni nada